Gracias compañeros, miren, dije que iba a hablar del tema de la situación de los partidos políticos en la República Dominicana y alguna estrategia que aparentemente no se están se están aplicando y no se está visualizando más allá de lo que pudiera ocurrir de cara al proceso electoral del año dos mil veinticuatro y por eso yo creo que la actual administración tiene que enfocarse en la en que aparte de hacer una buena gestión de gobierno que es lo que se aspira y aspiran los dominicanos estratégicamente también hay situaciones que tienen que analizarse cuando yo hablaba ahorita de la composición que debe haber en la junta central electoral me refería específicamente por algunos partidos políticos que entienden que tienen la fortaleza suficiente inclusive para imponer a alguien disfrazado independiente al frente de la junta central electoral específicamente la fuerza del pueblo pero hay que hacer una conjunción de los acontecimientos que nosotros estamos diciendo aquí que están ocurriendo lo que pudiera ocurrir en una alianza entre el PRM y la fuerza del pueblo para instalar en la junta central electoral o en algún otro organismo agente disfrazado independiente y que después del punto de vista electoral pudiera ser fatal para el partido de gobierno ustedes saben por qué porque cuando comenzamos a hacer el análisis aquí de por qué el PLD iba a pasar o transitar por situaciones difíciles después de haber salido del poder y decía bueno es que hay una división el PLD sale del poder fragmentado de una manera que no se esperaba el principal líder le drenó el porcentaje que le impedió o le impedía o le impidió haber obtenido lo que como partido político siempre siempre han tenido que es un cuarenta y seis un cuarenta y siete por ciento suman ustedes lo que obtuvo el PLD con su candidato y lo que sacó la fuerza del pueblo es un drenaje mínimo que se produjo si usted suma los dos sin el voto que sacó el reformismo usted se da cuenta de que el porcentaje natural en cada proceso electoral que el PLD del poder obtenía era precisamente ese cuarenta y tres cuarenta y cuatro por ciento el otro era un acuerdo entre los partidos políticos que complementaban una ocasión el Danilo Medina ganó con un cincuenta y dos por ciento pero el PLD sacó un treinta y siete también también pero como quiera sacó un treinta y siete sí treinta y siete pero tú sabes que te quiere decir una cosa había una alianza político electoral con una fuerza política que en ese momento era su cenicienta que era el reformismo que le sumaba entre un seis un siete un ocho que después fue sustituida por el partido revolucionario dominicano con el desprendimiento de la dirigencia hacia alianza social dominicana que después se transformó en partido revolucionario moderno y obtuvo el poder en el año dos mil veinte ahora porque todo eso tiene que preverse miren oigan bien a mis amigos del partido revolucionario moderno y digo mis amigos porque yo fui parte y contribuir para que Luis fuera presidente de la república hoy como dice Esteban aunque todavía se tenga aunque todavía aunque se tenga acabando los puestos públicos pero debo decir que yo me siento parte de haber hecho que el PRM y Luis Abinadel triunfen en este proceso electoral y más que ellos ellos saben más que todo el mundo lo que se hizo cuando no se creía que se podía ganar en primera vuelta de parte del equipo de nosotros entonces yo soy parte de esto yo tengo que decir algunas cosas que tal vez no están viendo porque están en el poder y como yo todavía no estoy en el poder más que esté en el poder a quien contribuimos a que esté en el poder porque todavía no soy parte de la estructura administrativa por el momento yo estoy viendo cosas que tal vez no estén viendo miren esto la situación por la que está atravesando el PLD y por la que va a atravesar va a hacer que la fuerza del pueblo se fortalezca a unos niveles con un PLD desmembrado y un partido reformista descuartizado con gente que no entiende que su tiempo pasó y que tienen de manera automática si alguna vez amaron esos partidos políticos dejar que una nueva generación asuma eso no una generación de él este es mío pues estamos en lo mismo ideas diferentes ideas que se le hayan impuesto a ustedes el partido al que hay que vencer en el año 2024 oigan bien que a la fuerza del pueblo y a leónel fernández un partido político que no va a permitir que nadie saque la cabeza toda vez que usted va usted va a la fuerza del pueblo y lo primero que ve fuerza del pueblo leónel fernández presidente y la cara que hay como símbolo de fortaleza y marca fundamental ese rostro de leónel fernández ahí nadie va a poder sacar la cabeza para ser candidato presidencial como pasamos con juan bosch y con joaquín balaguera en el partido reformista eso lo que va a pasar en la fuerza del pueblo es decir que el candidato va a ser leónel fernández en el 24 y si se produce ese desmembramiento que se visualiza del pld el que se va a fortalecer la fuerza del pueblo y al que habría que derrotar es a la fuerza del pueblo en el año 2024 entonces por eso las decisiones que se vayan a tomar tiene que ser consciente de que le convenga al país por encima de todas las las cosas pero que tampoco le genere situaciones difíciles para usted tratar de retener el poder más allá del 24 oigan bien lo que estoy diciendo hoy estamos nueve y anótenlo al partido que hay que derrotar en el 2024 a leónel fernández y la fuerza del pueblo porque la mayoría de los peleadistas que se mantuvieron ahí porque estaban en el gobierno entiende que quien lo llevó al poder fue leónel fernández y quien tiene todas las condiciones porque no se puede negar que la tiene que es un estadista y que fue tres veces presidente de la república leónel fernández eso entiende lo predeísta eso entiende lo predeísta entonces cuidado si se afilan cuchillo y después usted tenga que esconder la garganta tiene que tomar tiene que tomarse decisiones pensando en todo eso para que después diga hay por qué hicimos esto hay fortalecimos a fulano y mira ahora tenemos que enfrentarlo porque lo no es verdad que va a ser una alianza con el partido revolucionario moderno en el año dos mil dos mil veinticuatro entonces él va a procurar ser presidente de la república y con posibilidades más que ahora con el pelea de fuera del poder que lo va a drenar posiblemente pues las decisiones que se vayan a tomar teniendo la mayoría consensuada tiene que pensarse en que usted pudiera cometer un error porque las alianzas son conyunturales y las alianzas se hacen con sectores que en un momento determinado usted puede analizar que no constituye en peligro para el futuro inmediato de su organización o de su gestión para que ustedes sepan yo lo estoy diciendo porque todavía vuelvo y lo digo yo lo estoy viendo de afuera desde afuera porque todavía no hay nada pero los que están adentro no se están dando cuenta de eso y por eso leonel fernández dijo que sí que vamos a coordinar para que cojamos por consenso los miembros de la autoridad electoral que sean independientes cuando leonel fernández nunca lo puso independiente cuando danilo no lo puso independiente buscaron una persona disfrazada de independiente usted vieron todo lo que hizo incluyendo afectar a leonel fernández entonces cuidadito compa y gallo porque después hoy que estaba nueve que le dije a francis anótalo cuando hablaba de reinaldo y hablaba de danilo oigan bien lo que y repito para que este comentario no sea tan largo porque si lo sigo extendiendo cuando viene a ver la idea central fundamental nuestra se puede perder miren las decisiones que tiene que tomar el gobierno tiene que pensar reitero primero en hacer una buena gestión que es a intenciones que tiene luis abinader y que todos sus funcionarios tienen que ayudarlo a eso y segundo decisiones de cara al futuro del punto de vista político no puede ser consensuado con quien usted tendrá que enfrentar en el 24 usted puede consensuar acuerdos para que usted pueda ceder mínimamente cuotas si hay que hacerlo que no creo que haya un reparto pero cuidadito con entonces pactar a unos niveles que le disfrazan a una figura de sociedad civil y que después tengan el control de ese instrumento que después usted no pueda controlarlo en el 24 cuando usted tenga que enfrentar a ese que usted está preparando y con el que usted está consensuando oiga lo que y soy responsable con mi comentario porque sé todo lo que ha pasado todo y todo lo que se ha dicho para impedir algunas cosas que no quiero referir hasta el momento porque el día que yo me canse el día que yo me me canse o me arte yo tendría que decir algunas cosas pero mientras tanto tengo que ser prudente con lo que voy a decir con relación a esa organización política cuidadito cuidadito y que creo y que creo que todas las condiciones están dadas para que el proceso electoral del año dos mil veinticuatro se toman las decisiones certeras se puede armar un proyecto de continuidad si lo hacen de manera correcta si se equivocan recuerden lo que le estoy diciendo le va a dar un dolor de cabeza que no se van a recuperar jamás no se Gracias.